Saludos mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya sea donde quiera que te encuentre, muchas bendiciones, gracias por ver este video, gracias por el apoyo, saludo a toda mi gente de todos los países que nos siguen viendo, apoyando, apoyando este canal, saludo a mi gente de allá de Europa, España, Italia, Francia, que veo que me hacen muchos comentarios, que están apoyando, gracias por estar ahí activo. La gente de Nicaragua, Panamá, Venezuela, Países Bajos, México, República Dominicana, Estados Unidos, la verdad que gracias a Dios cada día vamos creciendo y de verdad sorprendido y bendecido, gracias por el apoyo. Mi gente, quiero tocar un tema que pasó en el juego reciente contra Japón, veo que mucha gente está hablando en las redes y mucha gente pues me ha escrito cuál es mi opinión, que hay un video sobre eso. Y pues como yo me dejo a ustedes, aquí estamos para llevarle un videíto, para aclarar un poco la mente y poner unos puntos claros. Bueno mi gente, vamos a empezar. Para empezar, Japón es el equipo número uno en el ranking, en el ranking del béisbol olímpico, número uno. Nosotros estamos, no sé, como seis o siete o ocho, no sé, y ellos son el uno. Y miren qué clase de juego, un tremendo juego, para empezar por ahí. Debutamos con ellos, ellos pararon la temporada, ellos pararon la temporada de allá y eligieron lo mejor de lo mejor, porque van a jugar en su país, ellos son la sede. ¿Tú me entiendes? Y es el equipo que se preparó mejor de todo, porque hay una regla en el evento, que es que tú no puedes tener jugadores en el 40 men, en el roster de 40 de grandes ligas, ni grandes ligas activos. ¿Tú entiendes? Entonces ellos tienen allá, era una grande liga japonesa, que ustedes saben que muchos japoneses firman para Estados Unidos. Y no tienen en el roster, nosotros los latinos y todo el mundo juegan en Estados Unidos, tú no entiendes. Eso es muchas cosas que la gente no sabe y no lo han pensado tampoco. Para empezar por ahí, y mire la clase de juego que pasó. Fue un juego que fue, yo estaba era comiéndome las uñas viendo ese juego, una corte tardísimo viendo ese juego, apoyando a mi gente, porque de verdad estaba un juegazo. Un juegazo, fue un juego, yo diría que pasó la expectativa que yo esperaba, por lo menos yo. O sea, yo sabía que iba a ser bueno, pero no así, tan duelo de picheo. Me quito la gorra ante esos dos piche abridores que, wow, increíble. Bueno mi gente, veo que están hablando, no, que el manager tenía que sacar Jairo Asensio, que el manager no sé qué, que de quién es la culpa, que si de la ofensiva, que si el manager lo dejó mucho, que Jairo Asensio Beto, que... Señores, cuando un equipo hace lo que hizo Japón, usted simplemente dice, buena, por ello, no se rindieron, ¿me entienden? No se rindieron, batallaron, nosotros jugamos súper bien, que una que otra cosita sí, pero dígame, no sé, o sea, pasa algo siempre. Pero ellos también hicieron cosas que podían hacer mejor y vinieron y sacaron el juego a los últimos, al último inning después de un out. ¿Tú me entiendes? Entonces, no podamos ahora echarle la culpa a fulanito, ni a fulanito, y que nos bateamos. ¿Ustedes viven el piche de ellos? Es uno de los mejores piches de allá. Ese tipo tira de 95, 97 millas. O sea, no era un loco que estaba pichando tampoco. Si fue el número uno de ellos, ya tú puedes saber por qué lo pusieron el número uno. ¿Tú me entiendes? O sea, y tampoco podemos hacernos la vista gorda. Jairo Asensio ha sido el tipo que más salvado tiene en la historia de la pelota dominicana. O sea, tampoco otro loco. No es que no sabe lo que está haciendo. ¿Tú me entiendes? Y el tipo que ha salvado todos los juegos. Y el tipo que nos llevó ahí, a donde estamos. Que simplemente las cosas no salían bien ayer, y ya, por las razones que sean. ¿Tú me entiendes? El manager, el mismo manager, que ganó todos los juegos para allí y para allá también. ¿Tú me entiendes? O sea, tampoco vamos a crucificar a una gente por eso. Porque si fuera fácil, cualquiera viene y picha, cualquiera viene y cierra. Cualquiera viene y picha a los hagos y ya sé. ¿Tú me entiendes? Tampoco nos podemos llevarnos de eso y perder la armonía que tenemos. Porque el equipo tiene una química buena, hay armonía. Pero también los fanáticos necesitan estar a sí mismos. No podemos ahora dividirnos por un juego. Un juego que ni siquiera nos sacó del torneo. ¿Tú me entiendes? Un juego que más bien nos puso en un lugar bien. Que tú no vio que nosotros no podemos estar del número 7 ni del número 8 en el ranking. Tenemos que estar más para arriba porque el número 1, mira cómo le jugamos. El equipo C, el equipo que mejor se preparó, el equipo que mejor armó su equipo. El equipo que paró, el país que paró la liga de ellos, profesional. Que después de la liga, la liga que sigue después de eso, la paró. Para elegir ellos lo mejor de lo mejor. Y mira cómo nosotros le jugamos. O sea, tampoco podemos poner la cosa como que nosotros no salían las cosas y ya. No le echamos la culpa a nadie. Ready para cuando nos toque jugar otra vez con México y ya. ¿Tú me entiendes? Tenemos que mantener unidos. Y no dejarnos llevar de lo que dicen. Porque hay muchas páginas que publican muchas cosas. Y lo que quieren es que la gente hable. Y ponen como comentarios de chisme, como queriéndose. No, no se dejen llevar de eso. No se dejen llevar de eso. Nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien. Yo le expliqué ahí todas las razones. Y no podemos decir que no. Que Jero Asencio es el líder de salvado en la historia de la pelota dominicana. El tipo es un tolete. Hay que hacerle así. Pero es humano. Y hay días que a uno no le va como uno quiere. Pero no por eso no quiere decir nada. El mani es otro caballete. Otro caballete. El mismo que ha hecho las mejores decisiones para llevar el equipo para allá. ¿Me entiendes? Y yo que vengo de ahí, sé la entrega que tiene cada cual de los integrantes del equipo. Porque ustedes no se imaginan el sacrificio que están haciendo cada uno del que está ahí. Para poner la bandera lo más alto posible. Para dar lo mejor de cada quien. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos separarnos ahora que hemos llegado tan lejos. Nosotros hemos llegado lejísimos. No podemos ahora venir a meter chismes y dejarnos llevar de la gente. No, que esto, que lo otro, que fulanito. No, eso es mentira. Jugamos bien. Cositas que pudimos hacer mejor, sí. Pero eso es parte del juego. Nosotros no somos perfectos. Y ellos también practican. El contrario también practican. Lo que tenemos que aprender. Y para el próximo juego, ejecutar cosas que no hicimos bien y ese tipo de cosas. Pero no nos dejemos llevar de las redes, mi gente. Que en las redes hay mucha gente que le gusta el mal de controversia. ¿Me entiendes? Y juega con la mente de ustedes. No se dejen llevar. Hay muchas paginitas por ahí que lo que les gusta es montar chismes. Para llamar la atención de la gente. No se dejen llevar. Nosotros estamos bien. Y con Dios por delante, vamos a llevar medallas para la República Dominicana. Lo que tenemos que mantener es unidos entre todos. Porque los peloteros ganan los juegos, sí. Pero uno como pelotero, cuando ve que su país está apoyando en la buena y en la mala. Uno saca más de abajo y uno se siente bien. Porque tú el que está ahí, nadie lo quiere hacer mal. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Ustedes, si fueran ustedes jugando, ¿a ustedes les gustaría hacer los manos? Yo apuesto que no. Tú el mundo lo quiere hacer bien. Muchas veces no saben las cosas como uno quiere. ¿Me entiendes? Entonces, no nos dejemos dañar la mente apenas a un juego. Y mira qué clase de juego fue. Contra Japón. Vamos bien, vamos bien. Nos toca con México el próximo juego. Y luego de ahí es que viene el todo contra todo. Donde empiezan los juegos de eliminación. O sea, ¿tú me entiendes? Estamos bien. Estamos bien. Yo quiero que ustedes se mantengan en armonía. Vamos a seguir pujando al equipo, apoyando. Dándole ánimo. No se pudo hoy, pero está bien. Lo hacemos mañana. Como equipo. Como país. El vuelo es que esto no se trata nada más de que yo, de que yo. Es eso que dice aquí adelante. El revés, República Dominicana. No podemos, esto no se trata de yo ni de, no, esto se trata de nosotros. Los equipos que ganan y llegan lejos es cuando no hay ego. Cuando cada quien sabe que lo que tiene que hacer no es por él, es por el equipo. Por el país. Y yo estoy seguro que tú el que está ahí, está dando más de lo que pueda. Y está sacrificando más de lo que podía sacrificar. Por estar ahí dándolo todo para llevar una medalla. Porque yo estaba ahí. Y yo sé lo que se mueve ahí. Esa gente tan increíble. Ahí. Ahí hay mucha gente que, hay mucha gente como Bautita, Irméjil Cabrera, Unifacio. Y te puedo mencionar muchísimos nombres. Juan Francisco, muchísima gente que no lo están haciendo nomás es por orgullo. Porque ya han logrado muchísimas cosas en pelota y en la vida. Pero esto es algo bonito. Y no podemos dejar que nos dañen. No podemos dejar que nos dañen. Vamos para adelante, mi gente. Vamos a seguir apoyando. Vamos a seguir haciendo comentarios positivos que aporten al equipo. Porque acuérdate que para allá ellos están solos, están trancados, están saliendo. Y lo único que pueden ver a lo mejor es las redes. Y si encuentran cosas malas, uno dice, Contra, tenemos varios meses en esto, varias semanas. Y primera vez que nos vací de mal. Y ya nos están matando por un juego. Vamos a apoyar. Vamos a apoyar. Vamos a apoyar, mi gente. Muchas bendiciones a todos. A todos les quería traer estas palabras. Para que no se me disturbien. No se dejen llevar. No se dejen llevar. Vamos a mantener unidos. Que nosotros, tú el que estás ahí está dándolo todo. Y nadie quiere hacerlo mal. Muchas bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Y solo les quería traer este videíto para que se me mantengan activos. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Adelante.